Mírame como en la casa, Colombia, si definitivamente, en casa, los mantan lindos siempre, bueno todos, que bien, todo eso es un suplemento, un suplemento que nos alera, que nos anima, que nos acerca, que estrecha las relaciones entre ambos países, Caragua, Colombia, pues que bien, y hablando de suplemento, es necesario suplementar, porque, y nos estamos refiriendo a la necesidad de la vitamina, de los minerales, de los nutrientes que requerimos para el bienestar y mejorar la condición de nuestra salud, y es por ello que ese es el tema que estaremos abordando con Luisa López, aquí en su revista de Sol a Sol, bienvenida Luisa, a leer, ay muchas gracias, yo siempre aquí como en mi casa, Osman, que siempre me hace alegrar el día, tan lindo, y de verdad que hay que estrechar estos lazos Colombia y Nicaragua, muchísimo más, pues y ahí hoy vamos a hablar de la suplementación, me pareció un tema interesante, porque creo que ahorita hay un abuso de la automedicación, entonces me empiezo a sentir mal, ay que vitamina tomara, o mi amiga le funcionó, mi mamá me recomendó, entonces el tema que traigo hoy es necesario que suplementemos, suplementemos, cuando realmente debemos hacer esa suplementación de alimentos, porque a ver, nosotros a través de los alimentos que consumimos, aportamos nutrientes a nuestra dieta, entonces los nutrientes pueden ser las vitaminas, pueden ser los minerales, pueden ser la grasa, las proteínas, los carbohidratos, básicamente la suplementación se hace de vitaminas y de minerales, entonces hoy vamos a ver en qué ocasiones debemos realmente hacer esas suplementaciones, cuando nuestra alimentación realmente no es suficiente y ya estamos empezando a presentar algunos síntomas. Una buena nutrición, entonces es clave para la salud. Eso es muy importante ahí, o sea, todo debemos intentar, siempre como nutricionista, por ejemplo que soy y en nuestras escuelas de nutrición, siempre nos inculcan, la idea es que manejemos todo con los alimentos, lo que podamos hacer con los alimentos siempre, pero hay situaciones en las que eso no puede ser así, entonces hay que suplementarlo, pero son situaciones específicas que deben estar acompañadas siempre de un profesional. Segundo, nosotros debemos aportar esos alimentos, esos nutrientes, perdón, de nuestra dieta, pero hay que tener una cosa en cuenta y es que cuando hay excesos, también es peligroso, entonces por eso ahí dejamos esto aquí sobre la mesa, ahorita lo vamos a volver a retomar, porque no es solamente que haya una carencia de un nutriente, es que también puede haber un exceso y los excesos también pueden ser perjudiciales en nuestro organismo. Por último, ahí antes había esa creencia de que las carencias de nutrientes solamente se presentaban en poblaciones pobres, vulnerables, pero no. Ahorita en todos los estratos socioeconómicos nos estamos encontrando carencias de nutrientes, ¿por qué? Porque nuestra dieta ha cambiado mucho, nos alimentamos a base de alimentos ultraprocesados, comemos menos frutas y menos verduras, hacemos menos ejercicio, con lo cual todo eso puede contribuir a que haya una deficiencia de nutrientes en nuestro organismo. Por eso es clave que siempre lo decimos acá en el programa, nuestra alimentación lo más natural posible, aportar vitaminas y minerales a través de las frutas y las verduras, que son los grupos de alimentos que más contienen estos nutrientes. Es importante entonces ese rol que juega el consumo de frutas y verduras, ¿de qué manera entonces están aportando para la salud? La vida, son los grupos de alimentos, ya lo hemos dicho acá en el programa en contadas ocasiones, son los grupos de alimentos, frutas y verduras, los que más vitaminas y minerales aportan a nuestro organismo. Entonces si nosotros, a mí me llega un paciente que no se come nunca una verdura y empieza a tener síntomas, me siento débil, estoy cansado, se me cae el pelo, no sé qué, yo podría sospechar, exacto, las uñas se me quiebran, me duele todo, yo podría sospechar de que hay una deficiencia, por eso lo vamos a ver un poquito más. Y es por ello de entender, digamos, la importancia que es la suplementación de los nutrientes. Entonces básicamente suplementar es aportar estos nutrientes, ya sea en forma de una pastilla, ya sea en forma de una inyección, estos nutrientes a nuestra alimentación y eso es aparte de los alimentos que nosotros nos consumimos. Entonces por ejemplo, necesito suplementar el hierro porque estoy en déficit, entonces me da mi pastillita de hierro, yo me la tomo y suplemento. Entonces es aportar esos nutrientes aparte de mis alimentos para suplir esas necesidades que yo tengo, eso es básicamente. ¿Y cuándo podemos identificar, o sea doctora, o es clave, digamos, suplementar? Bueno, entonces podríamos decir, listo, tengo una dieta que no es variada, no como suficientes frutas y suficientes verduras. Segundo, tengo una enfermedad, ¿cierto? Porque hay enfermedades que pueden generar a su vez carencia de nutrientes también. Aparte de eso, para prevenir enfermedades, pero sobre todo Aida, cuando ya me ha diagnosticado mi especialista que tengo una deficiencia. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de un examen de sangre. Sencillo, vemos los síntomas de la gente, uy sí, se me cae el pelo, estoy cansado, vivo con sueño, puedo sospechar de una anemia. Voy, le hago su examencito de sangre y resulta que la hemoglobina la tiene bajita, la ferritina también, el hierro, nos toca suplementar. Pero ya lo vimos en el examen clínico, ya vimos los síntomas en la persona, ya sabemos qué hacer concretamente con ese paciente. Entonces, por eso es muy importante que no nos recomendemos. Así sea muy de confianza, puede que ese suplemento que tú utilizaste te venga bien a ti. Pero no, excelente. Excelente. Tenemos algunos ejemplos entonces de lo que es la suplementación para que podamos... Por ejemplo, el hierro, que ya lo mencionamos, la deficiencia de calcio, entonces ahí me duelen las articulaciones, me duelen los huesos, me caí y me fracturé en tres pedazos, podríamos sospechar de que hay una osteoporosis, entonces tendríamos que suplementar calcio, vitamina D que nos ayuda. Por ejemplo, vivo, enfermo, me dan todas las gripas del mundo, puede que mi zinc esté bajito, ¿cierto? Por ejemplo, tengo problemas con mi presión arterial, tengo problemas también con mis huesos, con mi glucosa, podríamos sospechar de que hay una deficiencia del magnesio. Y así, con el yodo, si tengo alguna deficiencia, por ejemplo, en el tema de la tiroides, hay vitaminas del complejo B, entonces me siento que me dan muchos calambres, que me siento agotado, que no me siento con energía, pues puede haber unas vitaminas del complejo B que estén también en deficiencia y nos toque suplementar. Entonces, estos son algunos ejemplos, hay muchísimos, porque minerales y vitaminas hay muchos, que pueden tener efectos en el organismo cuando están bajitos, pero también cuando están aumentados. Ahora, siempre es necesario pues retomar que esto debe de ser con una supervisión, el podernos suplementar y así evitar cualquier exceso o daño que podamos tener. Claramente ahí, o sea, yo creo que el mensaje clave es si sospechamos de una deficiencia, no nos automediquemos. Siempre consultemos, sea el médico, sea el nutricionista, que nos dé esta orientación. ¿Por qué? Ahí vamos a hablar de algo muy importante. También debería preocuparnos el exceso de vitaminas o de minerales. Hay vitaminas, por ejemplo, las liposolubles que necesitan grasa para hacer sus funciones en el organismo, se almacenan. Entonces, la vitamina A, por ejemplo, puede ser tóxica si nosotros la consumimos en mucha cantidad. Se nos almacena, no la excretamos, no la eliminamos y eso puede causarnos una toxicidad a nivel hepático. Hay muchas vitaminas o minerales que pueden presentar síntomas de toxicidad, por ejemplo, dolores de cabeza, por ejemplo, náuseas, trastornos gastrointestinales, problemas hepáticos, en fin. Entonces, el mensaje es consultemos siempre, no nos automediquemos, siempre busquemos ese apoyo profesional para hacer la suplementación. Excelente. Evitando todo exceso, entonces, que pueda perjudicar, dañar nuestra salud. Muy por el contrario, siempre tener esa supervisión y orientación, las indicaciones basadas en un especialista. Y pues ahí está el recordatorio, como bien lo decías entonces, Luisa. Sí, exactamente. No nos automediquemos, estemos siempre pensando que con la dieta podemos nosotros aportar muchas vitaminas y minerales, incluyamos más verduras y frutas en nuestra alimentación, porque realmente ellos aportan cantidad de nutrientes que nos hacen tener unos órganos sanos, que nos hacen estar con más energía y estar muchísimo mejor y enfermar menos, que al final es lo que queremos. Excelente. Muchísimas gracias. La información proporcionada para que podamos utilizarlas en nuestro bienestar, consultemos con nuestro médico de cabecera también y poder dar seguimiento y sacarle el mejor provecho a la suplementación. Quería recordarles en mi Instagram, que es Luisa López Nutrición, ahí pues yo también profundizo un poquito más en estos temas, pero también ustedes pueden escribir en las redes del canal, si quieren temas, sugerir algunos temas que podamos tratar acá en este espacio, pues también recibimos estas sugerencias. Excelente. Muchísimas gracias también a nuestra preciada Luisa López, por supuesto, la información proporcionada, seguir en las redes sociales también para que ustedes puedan hacer sus consultas. Tenemos más al otro lado del Estudio Se Prepara, Adriana Sánchez. Adelante.